Música Yo soy mexicano, mi tierra es la vida Palabra de Nacho, que no hay otra tierra más linda y nombrada que la tierra dura Música Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo Nací descreciendo la vida y la muerte Y si he hecho dragata, también la suspendo Música Música Mi orgullo es el charro, valiente y dragón Todo el sembrero con plata verga Que nadie me diga que soy un racón Correr mi cadáver en pelo montal Pero las que todo será enamorada Yo soy mexicano, me voy a atravesar Me voy a atravesar Yo soy mexicano, que por suerte mía La duda perdida, que por todas partes Se me reconozca, de mi malandía Yo soy mexicano, del aire me cuido Me voy a atravesar Y como contendo, cuando estoy sufriendo Antes que bajarme Me aguanto y me río Música 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 ¡Voy a la luz de ayer! ¡Saber la palabra! ¡Por eso te pones serenamera! ¡Yo soy mexicano! ¡Nadie la puedo dejar! ¡Gracias por ver el video!! Y ya está!